Hay muchas enfermedades que se pueden combatir y prevenir tomando agua correctamente. Por ejemplo, diabetes, insuficiencia renal, trombosis, problemas de circulación, estreñimiento, hasta el cáncer de intestino, incluso infecciones urinarias, piel muy seca y arrugada. Son solamente algunos de ellos. Por otro lado, si no la bebes correctamente y cometes los errores que te voy a mostrar en este video, tu salud puede verse afectada seriamente. Hola a todos. Soy el Dr. Veller, especialista en nefrología, enfermedades del riñón, y hoy te voy a revelar los ocho secretos para tomar agua de manera correcta y con esto mejorar enormemente tu calidad de vida. Los secretos números 6 y 7 son impresionantes. Y por supuesto, hablaremos también de cuestiones muy polémicas. Las botellas de plástico. ¿Cuál es el verdadero peligro que se esconde por detrás de esto? Comencemos entonces aclarando una de las más grandes mentiras sobre este asunto. Hay que tomar ocho vasos de agua por día. Esta es una expresión muy común, pero es falso. Si estás siguiendo esta regla, tu salud puede estar en riesgo. Asumiendo que cada vaso de agua tiene 200 mililitros, ocho vasos serían 1600 mililitros. Si usted pesa 50, 55 kilos, esto puede ser suficiente, pero si pesa más que esto no le alcanza y es un grave error creer que vamos a mantenernos hidratados tomando solamente ocho vasos por día. Yo peso 75 kilos. Para mí esto no es suficiente. Nosotros somos agua. 60 por ciento de nuestro peso es agua y todos los días gastamos un gran porcentaje de ella al hablar, reír, al transpirar, al orinar, al producir los jugos gástricos para la digestión. Por lo tanto, debemos reponerla. Y esto es importantísimo para que todos nuestros órganos funcionen. En mi práctica veo todos los días personas con síntomas de los más variados, dolores de cabeza, mareos, falta de energía, aftas en la boca, dolor o prisión en el vientre, síntomas que mejoran simplemente tomando más agua. Los últimos estudios muestran incluso que beber suficiente agua ayuda a prevenir el cáncer de intestino y el cáncer de vejiga. Pero entonces, ¿cuánto debemos tomar? Bueno, por lo menos 30 mililitros por cada kilo que tengas. Es decir, si pesas 70 kilos, debes tomar 2100 mililitros de agua. Pero claro, hay personas que hacen ejercicio físico y dependiendo de la intensidad pueden necesitar mucho más. Cuando el ejercicio es muy intenso, pueden requerir incluso 50 mililitros por kilo. Pero si haces ejercicios moderados, como la mayoría de las personas, por ejemplo, ir al gimnasio una hora, salir a andar en bicicleta o salir a correr, debes asegurarte de llevar siempre una botella contigo de agua, mantenerte hidratado durante la actividad física y cuando terminas debes tomar por lo menos medio litro de agua más. Entonces te propongo que aumentes la cantidad de agua que estás tomando por día y verás cómo cambiará tu vida. Muchos de los síntomas que sientes simplemente desaparecerán. Segundo, beber solamente cuando tienes sed. Este es un error muy común y muy grave. No debemos esperar. La sed es un síntoma tardío de deshidratación. Si la sientes es porque ya perdiste bastante agua y tus órganos, por ejemplo, el riñón, tu propia sangre, el cerebro ya están comenzando a sufrir. En este punto probablemente ya tengas la sangre un poco más espesa, la orina un poco más oscura porque queda concentrada y esto indica un esfuerzo del riñón para conservar agua en tu cuerpo. Es decir, está trabajando forzadamente para mantenerte hidratado. Y si estás acostumbrado siempre a beber agua solamente cuando tienes sed a largo plazo, puede tener serias consecuencias. Infecciones urinarias de repetición, piedras en los riñones, divertículos en el intestino, hemorroides, estrenimiento. Entonces lo ideal es llevar siempre contigo una botella de agua, no esperar a que te des sed cada una a dos horas. Tomar uno o dos vasos de agua. Eso sería lo recomendado. Claro que hay que tener en cuenta la cantidad total de agua que te dije en el punto 1. Tercer error. Cuidado con esto. Beber en botellas de plástico, principalmente las descartables. Hay muchos peligros por detrás de esto. Y si ustedes quieren, escríbanme en los comentarios y les hago un video detallándoles mucho más. Pero fíjense cuando sufrimos de diarreas, malestar, vómitos, hinchazón abdominal. Lo primero que pensamos es que comimos algo que nos cayó mal, pero muchas veces sin darnos cuenta el problema está en las botellas de plástico que consumimos, porque muchas de ellas están contaminadas. Y el primer gran problema surge con las botellas de plástico descartables cuando las reutilizamos, como la botella de una gaseosa o del agua mineral, por ejemplo. Lo que ocurre es que estos envases son muy finos y se generan micro grietas en la superficie y esto favorece el crecimiento de bacterias causantes de infecciones intestinales. Además, las micro rupturas que ocurren en el plástico pueden provocar una modificación y migración de los componentes del plástico hacia el agua que estamos bebiendo. De hecho, un estudio publicado recientemente en Brasil mostró que hasta 90% de las botellas de plásticos utilizadas en los gimnasios están contaminadas con bacterias causadoras de infecciones. Esto no quiere decir que necesariamente te vas a enfermar porque depende de muchas otras cosas, pero el riesgo existe y está en cada uno de nosotros elegir si nos vamos a exponer a ese riesgo o no. Pero hay otro gran problema aquí que muchos no lo dicen y pueden ser igual o más peligrosos que las infecciones. Y me refiero a la ingesta de micro plásticos. Hay estudios que muestran que las personas como usted y yo podemos estar ingiriendo sin darnos cuenta 5 gramos de pequeñas partículas de plástico por semana. Esto equivale a comernos por semana una tarjeta de crédito y al año un plato de 250 gramos de plástico. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Por qué lo estamos ingiriendo? Bueno, todo el plástico que nosotros utilizamos, ya sean las bolsas de basura o en cualquier utensilio de uso doméstico, cuando se descarta, no se degrada completamente. Queda en el medio ambiente, en el agua que consumimos, en los alimentos como los pescados, los vegetales, incluso puede quedar en el aire y lo respiramos. Ya se encontraron partículas de micro plástico en el pulmón de las personas. Y quienes beben en botellas de plástico están más susceptibles. Pueden estar ingiriendo decenas de miles de micro partículas de plástico por día. Las consecuencias en la salud de esto a largo plazo todavía está siendo estudiado. No se sabe con claridad, pero es mejor evitarlo al máximo. Lo ideal es tomar agua en botellas de vidrio o de acero inoxidable. Las de plástico hay que usar lo menos posible. Cuarto error, no tomar agua en ayunas. Uno de los mejores hábitos que podemos tener para mejorar el funcionamiento de todos nuestros órganos es beber un vaso de agua al levantarnos. Tomar 250, 300 mililitros de agua cuando recién nos despertamos antes de comenzar nuestro día tiene enormes beneficios para la salud. Por ejemplo, regula el tránsito intestinal, ayuda a que tus riñones funcionen correctamente, ayuda a que llegues a la dosis de agua diaria y si usas remedio para la presión, para la diabetes o para lo que sea, mejora su absorción y disminuye sus efectos adversos. También ayuda a absorber mejor los nutrientes del desayuno y por supuesto te hace iniciar el día con más energía. Si quieres, puedes agregarle medio limón exprimido a un vaso de agua o preparar la noche anterior una botella de agua con romero o con canela y disfrutarla al levantarte. Incluso tu presión arterial va a estar mejor controlada. La glucosa en sangre, si eres diabético, va a estar en niveles más bajos. Los beneficios realmente son muy importantes. Quinto error, preocuparse por beber agua alcalina. El agua alcalina es aquella que tiene un pH de más de 8. Muchas personas la consumen pensando que tiene grandes beneficios para la salud. Este tipo de agua puede ser de origen natural, aquella que se forma en las montañas, en los manantiales, cuando el agua pasa entre la roca y va arrastrando consigo los minerales o también puede ser de fabricación industrial. En general existe una creencia que se viene transmitiendo de generación en generación de que si bebemos agua alcalina podríamos mejorar el pH de nuestra sangre y de esta forma prevenir varias enfermedades. Pero esto es falso. El pH de nuestra sangre se mantiene en niveles óptimos gracias a la acción de dos órganos principalmente, nuestro pulmón y nuestro riñón. Y no depende del líquido que estamos bebiendo. Es más, si tomamos un líquido que altera el pH de nuestra sangre es porque esa sustancia es tóxica y porque esa sustancia superó la capacidad de nuestro riñón y de nuestro pulmón para mantener equilibrado nuestro pH. El jugo de naranja es ácido, tiene un pH de 3. El café, por ejemplo, también es ácido, tiene un pH de 5, pero cuando lo bebemos no se altera el pH de nuestra sangre. Además, no está demostrado que beber agua alcalina tenga grandes beneficios para la salud. Si la bebes, que sea por un gusto personal y no porque creas que es mejor o porque va a prevenir alguna enfermedad. El pH óptimo del agua para el consumo humano debe estar entre 6.5 y 8 sin diferencias significativas entre estos. Sexto error, beber agua en exceso y muy rápidamente. Muchos no lo saben, pero hay personas que se intoxican con el agua por beberla rápidamente, muy de golpe en exceso. Hasta este líquido es malo. Nuestro riñón tiene un límite de capacidad para producir orina y cuando se beben más agua de la que el riñón puede eliminar, esta se comienza a acumular en nuestro cuerpo. Y el problema es que en nuestra sangre se diluyen los electrolitos, por ejemplo, el sodio, causando una grave condición llamada hiponatremia, lo cual afecta seriamente la función de nuestro cerebro. Puede provocar dolor de cabeza muy intenso, convulsiones, incluso puede provocar edema cerebral y herniación de nuestro cerebro con parada cardíaca. Esto ocurre en casos extremos al beber una cantidad 4 o 5 veces más que la dosis diaria recomendada. Séptimo, beber agua con las comidas. Esto es un error muy importante, principalmente en aquellas personas que sufren de mala digestión o digestión lenta, hinchazón después de comer. Imagínense que el estómago funciona como un gran triturador, un gran mezclador de los alimentos para seguir la digestión que comenzamos en la boca. La función del estómago es mezclar estos alimentos y hacerlos más pequeños para que con la acción de los jugos gástricos se hagan más pequeños aún y se sigan digiriendo en el intestino. Tomar agua con las comidas puede dificultar el trabajo del estómago, incluso puede diluir los jugos gástricos y hacer que la digestión se lentesca una a dos horas. Esto no ocurre con todas las personas. Depende mucho del organismo de cada uno, pero si sufres de digestión lenta, hinchazón, lo recomendado es tomar agua 30 minutos antes de las comidas o después de comer esperar entre 30 minutos y una hora para tomar agua. Así das tiempo que tu estómago haga mejor su trabajo. Octavo error hidratarse con otros líquidos, por ejemplo, refrigerantes, cafés, té, mate, jugos azucarados. Todas estas sustancias en realidad no nos hidratan, pueden tener incluso un efecto diurético leve y hace que nuestro riñón tenga que trabajar o realizar un esfuerzo mayor para mantenernos hidratados. Entonces la mayor parte del líquido que tomamos por día, principalmente aquel cálculo, aquella dosis que le dije al principio, debe ser en forma de agua pura. Espero que el video te haya gustado el resultado práctico, informativo y que cambie tus hábitos, que los mejore. Contame en los comentarios qué pensas. Ponenos like y suscríbete a nuestro canal. Esto es importantísimo para que podamos seguir creciendo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo. Chao, chao.